Las aves me contaron que algún día hubo una vez que al viento preguntaron ¿Cómo es que te moves? ¿En dónde te escondes? ¿Por qué las cosas pasan siempre y cuando vos querés? La espuma de las olas dando besos a mis pies, me abraza el horizonte Desde el atardecer te veo anochecer, la luna entre mis manos, las estrellas en la piel Dame todito ese querer, abrígame 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 Dame todito ese querer Abrígame Dame todito ese querer Y desperté soñando que soñando desperté, te quiero igual que siempre Principio sin final Principio sin final, eterno recordar, amor es, van y vienen Dame todito ese querer, abrígame 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 Dame todito에서는, abríame Dame todito esa querer, abrígame Dame todito esa querer, abrime ¿Están esa vez de lo que sea? Gracias.